Hola a todos, estamos en la web de Google y vamos a iniciar irnos a la web del navegador para experimentos, para ello tenemos que poner Chrome dos puntos doble barra Flags y nos envía la web de experimentos del navegador. Lo tenemos en el navegador a versión 63 y lo que vamos a hacer es darle a una función experimental antes de que se ha actualizado el 64. Si os queréis esperar el 64 estarán las descargas en paralelo, pero si lo queremos tener con la versión 63 pues ya la podemos activar. Para ello vamos a hacer control F, vamos aquí a poner paralelo y nos sale aquí paralelo para bajadas, con lo cual significa que descargaremos un archivo mediante dos servidores y por lo tanto los tiempos nos recortarán a la hora de la descarga. Aquí pone default, quiere decir que lo tenemos que pasar a enable, a activación, con lo cual ya se activa la descarga en paralelo. Utilizaremos entonces dos servidores en vez de uno para descargar cualquier cosa que queremos bajar. Y luego hay que darle a reinicializar. No le doy a reinicializar porque entonces se me para la grabación y por lo tanto no me puedo despedir. Le voy a indicar que hay que darle un buen like y suscribiros al canal, compartir el vídeo y luego sobre todo darle a reinicializar porque si no no se cargará la activación. Y hasta aquí nada más sobre todo suscribiros al canal, compartir el vídeo y darle buen like, like, like.